Este fin de semana las autoridades registraron varios accidentes de tránsito, uno de ellos fue en la vía Yuma que conduce al municipio de Yondo hacia Barranca Bermenja, esto en cercanías al barrio Caminos de San Silvestre, cuando un vehículo tipo camioneta se salió del carril quedando sobre la cancha cercana al sector. La comunidad relata así lo sucedido. Se estrelló acá, venía por la vía Yuma, pasó derecho y aquí fue donde colacionó y quedó volcada aquí en la cancha. El otro incidente fue presentado en la carrera 36 en el separador vial cuando un vehículo choca contra un poste de luz del sector. Según el reporte de las autoridades, este resultó ileso en el sitio, solo fueron daños materiales del carro de placas MNH-121. En otro hecho registrado en campo 5 del corregimiento del centro, un automóvil particular quien conducía a una mujer de 43 años de edad colisiona contra una palmera, según las autoridades fue por un posible microsueño en el sitio. Ante estos accidentes de tránsito registrados en el área urbana y rural de Barranca Bermenja, la Inspección de Tránsito y Transporte hace el llamado a la comunidad para respetar las normas de tránsito y conducir en óptimas condiciones en las vías.